A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. La duradera del DC-8 de Cubana de Aviación ha ocurrido el 6 de octubre del 76. Quien dice que Ricardo le confesó haber colocado la bomba junto con Freddy Lugo. El aparato estalló por una bomba de plástico colocada en el baño. El informe de los médicos forenses determina que los cadáveres presentaban fracturas de cráneo. El avión despegó, volaba a tomar los 20.000 pies de altura cuando se precipitó al mar. Cuatro implicados en el sabotaje al avión cubano que costó la vida a 73 personas. En él iban los miembros del equipo juvenil de Esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe, pero el avión nunca llegó a Cuba. Poco después, se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. A raíz del atentado al avión de Cubana en 1976, salió a la luz el nombre de Luis Posada Carriles, un policía de la dictadura de Batista que al triunfo de la Revolución Cubana huiría a Miami, donde la CIA lo emplearía como ficha clave de sus operaciones terroristas en América Latina por más de 40 años. Lo reclutan de manera formal, lo traen para esa operación de la CIA, lo forman, lo preparan como prepararon decenas de personajes, varios de ellos con las mismas características, y hacen de él un agente de la CIA. A partir de ese momento, Luis Posada Carriles, toda la vida será un operativo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La mafia de Miami, con Posada Carriles en sus filas, se convertiría formalmente en un brazo más del intervencionismo norteamericano. Miami sería la cantera de terroristas de los que se valdría la CIA y el Pentágono para librar su guerra sucia contra los movimientos de liberación de América Latina. El interés es enorme. Ahí tienen en Miami un número de individuos capaces de colaborar ciegamente con la CIA. Ahí la CIA tiene un banco de fanáticos que sí va a usar de manera sistemática, luego en varias de sus operaciones, o en varias acciones terroristas, o en varias acciones de penetración de los servicios de inteligencia de toda América Latina. Es así como en 1967, Posada Carriles llega a Venezuela, enviado por la CIA junto a otros agentes para ocupar altos cargos en la policía política de este país, la Dijepol, que al poco tiempo cambiaría su nombre, pero mantendría los mismos métodos criminales. Por los sótanos de la tenebrosa Dijip, fueron conducidos a una muerte por torturas, o simplemente desaparecidos decenas de venezolanos a manos de agentes como Posada Carriles. Ahí fue cuando conocí a el comisario Basile, a Luis Posada Carriles. El director era Remberto Cati, pero el jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carriles. Bajo el seudónimo de comisario Basilio, este personaje haría del terror su norma de vida, sembrando de luto cientos de hogares de venezolanos. Hubo un funcionario que le dice, comisario, ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Le dijo, mátalos también. La gente que estaba ahí alrededor, empiezan a pegar gritos, a gritarle asesinos, no maten a las mujeres, a los niños. Aquí se juntó todo el pueblo de por acá y decían que no nos mataran. Pero en realidad, si no hubiese sido por esas personas y la comunidad, nosotros tú éramos muertas. Ellos fueron los que nos salvaron la vida. Los periodistas ya no habían tomado la foto. Hay un recorte en el periódico de un... que salgo yo con la niña así cargada. Allá en la DC, bueno, el hombre llama al que me está interrogando, le hace como, y le hace señas así, que quemara a la niña con el cigarro. Y era el mismo que yo he visto que le habían dicho el comisario Basilio. Entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña. Este... 20 días nacido. Y así, entonces se voltea con el funcionario y me dio una patada en el vientre. Y ahí, bueno, fue donde yo sentí, bueno, que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento. Empecé a sangrar. O sea, que esa orden la dio el comisario Basilio. Que más adelante, con los años, sé yo que el mismo comisario Basilio era... O sea, es Posada Carriles. Es a través de ese mismo periodo que Orlando Bosch y Luis Posada Carriles están montando, creando la coordinación de organizaciones revolucionarias unidas. La famosa Coru, que a partir de los meses siguientes, a principios del 76, cuando George Bush, padre, es jefe de la CIA, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que empiezan las operaciones de terrorismo a través de todo el continente, dirigidos por Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Aquí puedes ver lo que dice acá arriba, con el águila y todo. Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Aquí está, en este párrafo, lo que dijo Orlando Bosch. Dice, ahora que hemos tenido tan buen resultado con lo de Letelier, vamos a hacer algo más. Y Posada dijo, vamos a tocar un avión cubano y Orlando tiene todos los detalles. Por eso, nosotros sabemos ahora que el gobierno de Estados Unidos sabía que iban a volar un avión y no alertó al gobierno de Cuba. El atentado condujo a la inmediata detención de los autores intelectuales, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Los dirigentes del Coru quedaban al descubierto. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano, en el cual murieron 73 personas desde el principio, debido a una llamada que le hizo Hernán Ricardo desde Barbados, a su oficina en Caracas, en la cual, a juzgar por la declaración de Freddy Lugo, le dijo, El autobús salió con los perros dentro, poco antes de que el avión DC-9 de Cubana de Aviación explotara en el aire para precipitarse al mar, en medio de los llamados del piloto al aeropuerto. Tras el atentado, una maraña judicial comenzaría con el fin de evitar la condena. Los terroristas amparados por la CIA y sus contactos en el gobierno venezolano confiaban en poder verse libres con la ayuda de Carlos Andrés Pérez. El gobierno venezolano nos llamó a mí, a Vox, por mediación de Orlando García. Nos dijo que teníamos que estar unos días detenidos hasta que se aplacaran un poco la situación que tenía el gobierno, que Carlos Andrés nos mandaba decir que estuviéramos tranquilos, que no desesperáramos que la situación se iba a resolver. Pérez jugó a dos caras, ¿no? Él tenía a Vox y lo tenía protegido en Venezuela. Pero al mismo tiempo le dio largas al caso del avión, de manera que no hubiera una condena en el tiempo en que él estuvo de presidente, para que los cubanos exiliados no se molestaran con su gobierno. Martín Pacheco, uno de los periodistas que vivió de cerca todo el proceso judicial, fue testigo de hechos claves. Bueno, generalmente, ellos eran trasladados y llegaban por allá. Llegaban en los vehículos militares. Se instalaba aquí un vehículo para interceder, para que no pasara el tránsito. Un vehículo blindado se instalaba allá, que era la sede del Tribunal Primero Militar Permanente de Caracas. Aquí en muchas oportunidades amanecimos, día y noche, cubriendo este evento, sí. Y aquí nos ubicábamos nosotros para entrevistar a la gente que pasaba. Y desde aquí, aquí pasaban los indiciados y les hacíamos las preguntas. Efectivamente, Hernán Ricardo y Orlando Bosch, a la entrada a la sede de los tribunales, declararon lo que ellos calificaron, la acción contra el avión cubano, como un acto heroico. Los combatientes cubanos hicieron una acción revolucionaria con respecto al avión. Eso tiene que respetarse, tanto como se respetaron las actividades de los combatientes venezolanos cuando querían derrocar a Pérez Jiménez. En el pasillo de esa casa, respaldaron el hecho y aceptaron su culpabilidad. Y es más, hay un volante escrito a máquina y firmado por Orlando Bosch, donde justifican la voladura del avión. La posición de Orlando Bosch es prácticamente una reiteración de sus declaraciones anteriores. Aquí, aquí, más o menos fue donde él soltó los volantes. Esa fue una acción heroica de la revolución cubana, porque la guerra cubana, la guerra, como usted sabe, es una competencia de crueldades. Me solidarizo con eso, porque ahí iban 26 miembros del G2, venía una tripulación de Angola, venían 7 miembros de la alta inteligencia de Corea del Norte. Y esa es nuestra guerra. Y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos los que ellos lo caen. Este escenario fue el marco de uno de los hechos periodísticos más importantes y uno de los hechos terroristas más abominables de la historia venezolana. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en todas formas y maneras a nuestro alcance. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en todas formas y maneras a nuestro alcance. En una de las acciones terroristas de los grupos de Miami, es asesinado en Puerto Rico el joven Carlos Varela Muñiz. Ellos eran vecinos, yo jugaba con sus hijos, y él era cubano pero muy progresista, y una de las cosas que se encargaba era de ayudar a la gente a poder visitar a su familia en Cuba, que vivían en Puerto Rico. Un día nos enteramos de que se había volado un carro y efectivamente resultó que había sido él. Claro, por el trabajo que estaba haciendo a favor de las familias cubanas que querían visitar a sus familiares en Cuba. Tan pronto como eso sucedió, vimos que ya sus hijos ya no podían salir a jugar, su esposa la vimos una vez muy, muy triste. Fue una tragedia muy terrible, obviamente, y poco después ya se tuvieron que ir de allí, porque obviamente su situación ya no era segura. Mientras Bosch y Posada desde prisión mantenían contacto con los grupos del Coru, los atentados terroristas continuaban incluso en el propio suelo estadounidense. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Detenidos en el cuartel San Carlos de Caracas, Bosch y Posada mantuvieron siempre el apoyo de autoridades del penal y una red del crimen a su alrededor, tal como lo pudo presenciar David Nieves, preso político cuya celda colindaba con el recinto de Posada Carriles y Orlando Bosch. Bueno, mira, en esta celda fue mi celda de castigo, donde yo estuve durante un año. Esta puerta estaba tapada, enchapada, las ventanas estaban también tapadas. Él siempre pasaba por aquí hacia allá, hacia la derecha, y subía por esas escaleras que están aquí, donde estaba Posada Carriles hacia allá arriba. Al terminar esas escaleras, se cruzaba a la derecha y había una especie de puente de hierro que había allí y entonces esos calabozos estaban concretamente detrás de esta pareja. Pero yo eso no pudo evitar, por lo menos que yo oyera algunas cosas, conversaciones que se daban frente del calabozo donde yo estaba recluido o más allá, donde había un teniente quien había establecido un nivel de amistad con el señor Posada Carriles, como él le decía, como el señor Posada Carriles, como él le decía, que era un nivel de amistad casi de compadrazgo, de intimidad. Le armaba un lío rápido al soldado, cuando el soldado no le había llevado la prensa a Posada, reclamaba porque la comida se había demorado 15 minutos. Bueno, es decir, había como una especie, por lo menos era lo que yo oía, verbalmente, una sobreprotección a lo que era el señor Posada. Pero eso tenía que ser así. ¿Por qué? Porque posteriormente se descubrió que el teniente de navío salió de aquí preso porque formaba parte de una banda de ladrones de vehículos y aquí mismo lo vinieron a buscar. Con la red de cómplices que Posada Carriles fue tejiendo en el cuartel San Carlos mediante sobornos y con el apoyo del gobierno, no le sería nada difícil planear su fuga. El 8 de septiembre de 1982, portando uniformes militares y con evidente complicidad interna, Posada Carriles y Hernán Ricardo se fugan del cuartel San Carlos. La red de agentes que los apoyaban los trasladaron a la Embajada de Chile, donde creían tener seguro el asilo. Pero no fue así y el plan de fuga fracasó. A esta hora, a la 1 y 40 de la mañana del día miércoles 10, se encuentran en el interior de la Embajada de Chile el embajador doctor Carlos Alberto Da Costa y el director de la DICIP, doctor Remberto Uzcategui. Es la antesala de la salida de los dos recluidos en la Embajada, como son Hernán Ricardo y Luis Posada Carriles. Bueno, este es el momento en que Remberto Uzcategui sale con Luis Posada Carriles y Hernán Ricardo de la Residencia del Embajador Chileno, donde ellos habían pedido asilo, en el 8 de agosto de 1982. Los recluidos, en este momento vamos a ver cuál es la opinión. Este es Remberto Uzcategui, que era el director de la DICIP, Posada Carriles y más atrás debe salir ahorita Hernán Ricardo. ¿Qué tiene usted que decir? Nada, no tengo que decir nada. ¿Qué tiene que decir? Ricardo, ¿qué tiene que decir? No, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir. Doctor, perdón. En este momento ustedes pueden observar cómo llevan a Hernán Ricardo y a Luis Posada Carriles. Los tentáculos del terrorismo contemplan mecanismos para proteger a sus agentes y así quedó evidenciado en las constantes presiones contra el juez Helio García Barrios, quien valientemente se mantuvo firme en su posición. Está siendo sometido a presiones de varios sectores del país para que decida en el caso del avión cubano. El general Helio Antonio García Barrios, este era el presidente de la Corte Marcial, el máximo tribunal militar del país. A él llega el expediente para sentencia. Ese fue un gran juez, pero aparte de ese, un hombre valiente, un hombre responsable, un hombre honesto, pero en todo el sentido de la palabra. Digo un valiente porque él tuvo presiones y amenazas de todos los sectores, sectores políticos, sectores económicos, le mataron a un hijo. Él insistía en que su hijo, un muchacho muy joven, fue asesinado como consecuencia de las presiones que había para tratar de quitarle o de que se inhibiera en el caso del avión cubano. Todo esto es producto de toda una maquinación, una confabulación que existe contra mí. Sencillamente soy un juez y como juez tengo que estar por encima de todo, por encima de esos intereses, por encima de las presiones, por encima de todo para cumplir cabalmente con la misión que tengo asignada por la Constitución y Ley de la República. Pero él no cedió a ninguna de esas presiones y tenía la convicción, si no le quitaban el expediente, porque en una oportunidad no los confesó después que le quitaron el expediente. Si no me quitan el expediente yo los hubiese metido 30 años, Martín. Me lo dijo a mí textualmente. Y esa es una demostración de la posición firme que él tenía y de la convicción de todos los elementos jurídicos de que ellos eran los responsables de la abordadura del avión. Posada y sus cómplices habían sido trasladados a otra prisión de Caracas, previniendo nuevos intentos de fuga. Pero las medidas de seguridad fueron nuevamente burladas un 4 de noviembre de 1984, cuando una serie de explosiones sacudió el penal. Con una bomba, cazabobos y una granada pensaban escapar Luis Posada Carriles y Hernán Ricardo ayer domingo del retén judicial de la planta en El Paraíso, según informaron fuentes bien enteradas de la investigación. El tipo de material utilizado en el retén de la planta, el C-4, parece coincidir con el que señala el primer informe en torno a la voladura del avión cubano. No obstante, haber sido sorprendidos en su audacia tanto Posada Carriles como Hernán Ricardo, creemos que las medidas de inseguridad se intensificarán en torno a estos dos ciudadanos, por aquello de que a la tercera podría ir la vencida. Posada Carriles lograría burlar la justicia venezolana cuando una complicada operación de fuga fue puesta en marcha desde Miami el 18 de agosto de 1985. Esta vez la CIA no fallaría en lograr la evasión de su protegido. El Ministerio de Justicia investiga si fue cierto que Luis Posada Carriles dispuso de 200 mil dólares para fugarse de la cárcel de San Juan de los Morros. Posada Carriles escapó espectacularmente en la madrugada de la cárcel de San Juan de los Morros y desde entonces se ignora su paradero. Posada Carriles se fuga de la cárcel de San Juan de los Morros en 1985 con la ayuda de los guardias, de los carceleros, que les habían pagado una cantidad de dinero importante para aquella época, 28 mil dólares, y sale por la puerta grande. Posada Carriles se había esfumado. Durante meses su paradero fue una incógnita para todos, menos para la CIA, que lo tendría a buen resguardo. Mientras tanto, el proceso judicial contra Orlando Bosch culminaría con su absolución. El planificador quedaba libre y los agentes contratados pagarían la condena. Las declaraciones de Hernán Ricardo y Freddy Lugo, en las cuales se acusan mutuamente en torno al caso del avión cubano, fueron fundamentales para que el juez Alberto Pérez Marcano los condenara a 20 años de presidio. Orlando Bosch quedaba libre en Venezuela, pero tenía aún una cuenta pendiente con la justicia estadounidense. Había violado en los años 60 la libertad bajo palabra de una condena por atentados explosivos en Miami. Al llegar a los Estados Unidos, pasa un tiempo en prisión y el propio presidente estadounidense le daría la libertad a este terrorista. El presidente Busch, el padre, fue el que indultó a Orlando Bosch cuando Bosch salió de Venezuela y salió para Estados Unidos. Había violado la libertad bajo palabra, tenía que volver a la cárcel y él lo indultó. Los Busch tienen una vinculación demasiado fuerte con los cubanos anticastristas que en Miami son los que deciden las elecciones. En Centroamérica, la revolución nicaragüense libraba fuertes combates contra un ejército de mercenarios entrenados y armados por el gobierno de Washington. Las acciones de los soldados sandinistas logran derribar un avión de la CIA que transportaba armas y capturan al piloto, un norteamericano de nombre Hasselhoff. Cuando Hasselhoff es interrogado, el paradero de Posada Carriles deja de ser un incógnito. Se encontraba en una de las bases norteamericanas en El Salvador. Posada Carriles llegó a El Salvador en el año 85. Él sale prófugo de la justicia venezolana, huye de las cárceles con el apoyo de Félix Rodríguez, que fue el cubano americano que a mí me captura ese año y le dan documentación salvadoreña. Han permitido a los gobernantes de El Salvador que se mueva tranquilamente, impunemente por El Salvador. La participación de los Estados Unidos en el conflicto salvadoreño era abierta, no solamente con asesores aprobados por el gobierno de los Estados Unidos, sino que también llegaron agentes encubiertos que no habían llegado con autorización del Congreso de parte de los Estados Unidos, sino que ellos eran agentes encubiertos que participaban directamente en el entrenamiento de fuerzas salvadoreñas, como por ejemplo, uno de los personajes más siniestros que han existido, se llama Posada Carriles. Este señor, que es un terrorista número uno, un terrorista de primera, llegó precisamente a entrenar a los torturadores en El Salvador. Él participó en el trasiego de las armas hacia la contra, del Salvador a la contra, y también participó directamente en la tortura y la instrucción de torturadores en El Salvador. Posada Carriles vivió en El Salvador y Posada Carriles fue instrumental en el funcionamiento de los escuadrones de la muerte en El Salvador. En el momento que yo soy capturada, en abril del 85, había una base de la silla en el aeropuerto de Ilopango. Ahí operaba la silla. Ahí estaba la cabeza Félix Rodríguez. Y desde ahí se proyectaba a toda América Central y a otros países del Pono Sur la desestabilización y atentados. Desde la base de Ilopango, Posada Carriles continuaría su carrera de atentados, torturas y asesinatos. Con Posada Carriles en la base norteamericana de Ilopango, en El Salvador, se encontraban el agente Félix Rodríguez y el coronel Oliver North. Desde allí desarrollarían una operación de tráfico de drogas y armas que con el tiempo saldría a la luz, conociéndose como el escándalo Irán Contras. La agencia central de inteligencia, la cocaína y el terrorismo compartían la misma mesa. En esta base, Posada Carriles tendría su centro de operaciones y una tribuna para los medios de comunicación cómplices de su guerra. Y donde iban personas de todo tipo, iba una delegación de deportistas, iba un grupo de ocho diplomáticos norcoreanos, 23 agentes de la DGI cubana, tripulación, bueno, el avión que fue sinestreado ahí en a cinco millas de barbado, como dije anteriormente, trae una repercusión internacional enorme. Los pasos de los terroristas de la CIA eran vigilados muy atentamente por otro tipo de agentes, la contrainteligencia cubana. mi nombre es Perci Francisco Alvarado Godoy, soy ciudadano guatemalteco, residente en Cuba. Bueno, fundamentalmente como agente era agente de la contrainteligencia cubana y estuve actuando contra diversos grupos enemigos radicados en el exterior. Mi sepidónimo en el caso de la contrainteligencia cubana fue el sepidónimo de la contrainteligencia cubana fue el sepidónimo de Agente Fraile. En el caso de la fundación, que fue una de las más importantes organizaciones contra revolucionarias radicadas en Miami, crucé el sepidónimo de Agente 44. En el sentido general, uno tiene una misión principal, evitar los planes enemigos que pueden llevar desde el asesinato de las principales dirigentes de Cuba, como la promoción de actos terroristas contra instalaciones de la vida económica, política y social del país. Al ser reclutado por la fundación, vale decir que los principales oficiales de la fundación que me atendían tenían experiencias como oficiales de la CIA. El propio Alfredo Domingo Otero era oficial de la CIA durante largos años, se desempeñó como capitán del buque Madre Rex, que era un buque de la CIA, operativo de la CIA, con misiones terroristas contra Cuba. Tuvo una larga experiencia, Pepe Hernández también, vinculado al ejército norteamericano y a los servicios norteamericanos. Posada Carriles, que me entrenó también, con un largo historial vinculado a los servicios especiales norteamericanos. Es decir, ellos, en todo el trabajo, como jefes míos en la fundación, tenían toda una serie de principios básicos, como era la compartimentación, nos encontrábamos en lugares apartados, en casas de seguridad, encuentros fortuitos, y las misiones generalmente las colegiábamos con ellos. Ellos decían, es importante, digamos, por ejemplo, volar el cabaret Tropicana. Obviamente yo, en el terreno aquí, tenía que hacer estudios, hacer estudios de vulnerabilidad, presentárselos, analizábamos y ellos aprobaban entonces la misión. En ese contexto, funcionan como un servicio de inteligencia. La vigilancia sobre estos grupos terroristas permitió abortar muchos atentados, entre ellos uno que iba a realizarse en territorio venezolano durante una cumbre de presidentes. En el 97, en Isla Margarita, se preparó este atentado y casualmente los que participan son Francisco José Hernández Calvo, que da el fusil Barret, que era uno de mis oficiales operativos, y el otro, Alfredo Domingo Otero, que da el dinero, entrega el dinero a los ejecutores de esta misión. Decirte quiero que a Fidel se planificaron en la década del 90, 16 atentados. En esa década. Hubo un momento en que hubo tres organizaciones al mismo tiempo, en Santo Domingo, en el 98, en agosto de 98, habían tres organizaciones, planificando atentados contra Fidel, los que estuvo involucrado también Posada Carriles. La libertad con que Posada Carriles se movía por Centroamérica, a pesar de ser un prófugo de la justicia venezolana, le permitió durante la década de los años 90, continuar reclutando agentes para nuevas acciones. Este tipo, desde mi país, en el año 97 reclutó a salvadoreños para hacer actos terroristas en Cuba. En el caso de Cruz León, que estaba prisionero en La Habana, por haber colocado bombas y haber matado con una de ellas a un turista italiano. En entrevistas pasadas, Posada sí ha admitido su responsabilidad en una serie de atentados en hoteles turísticos de La Habana en 1997, en que murió un italiano. En un segundo, ni segundo, dos segundos, tres segundos, yo no sé. Aquí era un lago de toda la sangre de él. Cuatro litros de sangre, como lo tienes tú y como lo tengo yo. A las 12 y 18 minutos explotó la bomba y Fabio estaba de pie. Una lluvia de cristal roto que le cortó la vena giagulare, se llama. En todo caso lo llevaron al hospital más cercano, pero Fabio ya había fallecido. En el mismo hotel donde murió Fabio Dichelmo, su padre le pide a Estados Unidos que arreste a Posada para que sea juzgado por un tribunal internacional. La bomba no era difícil de imaginar que podían ser terroristas a soldados, mercenarios, a soldados de la Fundación Cubana Americana, que era patrocinada, amparada y protesta del gobierno de los Estados Unidos a lo largo de casi medio siglo. Pero por suerte, después de poca hora, arrestaron, pusieron presa al principal ejecutor. Y el otro delincuente, como él, lo agarraron y lo pusieron presa a la ciudad de Villa Clara, que estaba para poner bombas en el monumento al Che Guevara, donde estos monumentos todos los días andan de visita muchos niños escolares de todo Cuba. Te podías imaginar, si ponías una bomba allá, cuando llegaban 100, 200 niños, qué estraga podía ser, qué matanza. Como tú sabes, los jóvenes centroamericanos que él utilizó como mercenarios para hacer estos actos terroristas en La Habana, fueron detenidos y lo contaron todo. Incluso el asesino directo de Fabio, que le dieron el permiso de salir de la cárcel. Y él hizo una repetición de todo lo que hizo el 4 de septiembre, la primera semana donde él puso la bomba en todo este hotel. Una testimonianza muy, muy valiosa en este filme. Yo vine la primera vez aquí a Cuba, fue el 9 de julio, entonces de este año, con la misión que se me encomendó de colocar dos artefactos explosivos en diferentes centros turísticos. Este fue el momento en que yo iba entrando al Hotel Capri, un día antes de las explosiones. Yo observé a los lados, abrí la mochila y metí la mano para observar si alguien me miraba. Vi que nadie me veía, la saqué y lo coloqué en esta posición. El Hotel Copacabana fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo, el día 4 de septiembre. Lo único que hice fue observar para los lados y simuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Yo estaba viendo las fotografías y me recuerdo que las puse en la mesa. De ahí fue que yo saqué el explosivo, lo puse a la par y las extendí de manera que me vieran que estaba yo observando fotografías. Entonces cuando me percaté de que no había ninguna mirada hacia mí, tiré yo el explosivo atrás y me acosté bien. Y entonces con la cortina esta traté de disimularlo. Pasé el explosivo y me quedé así, o sea, disimulando. Lo puse acá y viendo a las niñas. Y yo decía que ya era un momento ya difícil, entonces lo que hice fue tirarlo. Metí ahí esto, agarré el explosivo y me tiré para atrás. Entonces ya estando acá coloqué el explosivo. Me senté, abrí el periódico, me puse a leerlo, saqué el artefacto, lo mantuve aquí. Lo que hice fue bajar el artefacto y meterlo abajo del suelo. Esa es la voz. Él es, gracias a mí. Ese hecho los reconoció perfectamente Posada Carriles, como que sí los había hecho él. Dijo en una entrevista en el New York Times en el año 1998 a la periodista Anne-Louise Bardach. Le declaró que él, con mucho orgullo lo declaró además, que había sido el autor de esas bombas. Luis Posada Carriles integra a servicios de seguridad de toda América Central hasta que reaparezca en Panamá, donde está detenido cuando prepara ese atentado contra el presidente cubano. Recuerdo a Fidel en Panamá, una cumbre iberoamericana. Estábamos cenando y me dijo, esta noche va a caer un pez gordo. Y me comentaba, cuando lo llaman, cayó. La inteligencia cubana detectó el plan para colocar una bomba en el recinto de la Universidad de Panamá, donde Fidel iba a dar un discurso. Y Luis Posada Carriles en persona estaba en Panamá. Lo capturaron, la fuerza de inteligencia cubana, con autorización de las panameñas, por supuesto. No fue ninguna violación, no. Estaban en conocimiento las fuerzas de Panamá. Y al día siguiente, ahí aparecieron el C4, los explosivos, el plano y todo. Pocos días antes de entregar la presidencia, Mireia Moscoso libera al terrorista. Por instrucciones de Washington, y de inmediato, se esfumó Posada Carriles. Y se le dieron indulto a cuatro cubanos que estaban detenidos aquí en la cárcel en Panamá. Este indulto, yo lo he dado por razones humanitarias. Sabemos que de quedarse estos señores aquí, tendrían la posibilidad de ser extraditados, si no a Venezuela, a Cuba. Como noticia, en primicia para todos ustedes, el mensaje telefónico que le deja la presidenta de Panamá, la señora Mireia Moscoso, a quien fuera embajador de Estados Unidos en Panamá, el doctor Simón Ferro. Vamos a escuchar lo que le dice en la grabación a Simón Ferro, la presidenta Moscoso. Embajador, buenos días. La presidenta para informarle que ya los cuatro cubanos fueron indultados en la noche de ayer, y que ya salieron del país, tres van rumbo hacia Miami, y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. Luis Posada Carriles, a su llegada a Honduras, fue acogido por un agente del FBI que lo esperaba y que lo sacó del aeropuerto y que organizó a entonces su desaparición. Esos temas nunca se hablan en Miami, nunca se debate en frente a los tribunales que están en este momento hundiendo toda la causa de Luis Posada Carriles a través de vanos procedimientos que llevan a ninguna parte. Posada Carriles no tardaría en llegar al único lugar del mundo donde podría ser bien recibido, Miami. La embarcación de uno de sus cómplices lo trasladaría ilegalmente a territorio estadounidense para sorpresa de muchos ciudadanos de ese país. Posada Carriles entró secretamente en los fines de marzo de 2005. Yo no pude creer que Posada iba a entrar a Miami, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque no puede aparecer en ninguna parte del mundo, sí puede aparecer en Miami. Pero no se enteró el público hasta que sus secuaces y amigos y abogados anunciaron de que él iba a buscar asilo político. Como un caso de terrorismo que ha sido usado por Castro a través de todos esos años para tratar de mentir y mezclarme con ese suceso. Posada Carriles fue detenido el martes en Miami. Venezuela lo requiere para juzgarlo por el ataque en 1976 a un avión de pasajeros cubano que dejó 73 muertos. Al fin, cuando el Homeland Security arrestó a Posada el 17 de mayo de 2005, él fue llevado a El Paso, Texas por los federales. Y ellos esperaban de transportarlo a una ciudad relativamente aislada y pensaron en llevarlo allí que nada iba a pasar contra él. Nosotros fuimos de Answell, de San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, e hicimos una protesta de emergencia cuando empezó su audiencia legal en cuanto a violación de entrada al país por cuestión inmigratoria. En frente de la Corte de Inmigración pusimos grandes fotos de las víctimas de Posada y toda la prensa nos entrevistaron, anunciaron el piquete día anterior porque la gente de El Paso no pudo creer que ese terrorista estaba allí. Hicimos entrevistas con los familiares de las víctimas de Posada en la voladura del avión cubano. Fuimos de emergencia a una rueda de prensa en Washington y de allí se arrancó una campaña pública en contra de Posada. Creo que ha tenido un gran impacto en poder exponer el crimen de Posada y Bosch y el crimen principal del gobierno en haber armado, entrenado, financiado y dado la luz verde a Posada y Bosch. Y ahora, en esos dos últimos años, descubrir totalmente su historial tan largo del terrorismo. Aún cuando fue entregada la solicitud de extradición, el Departamento de Estado evitó pronunciarse una vez más y así como dicen desconocer la solicitud de asilo por parte de Posada, sostienen no tener conocimiento de la solicitud por parte del gobierno de Venezuela. Y el gobierno imperialista es tan cínico que lo han acusado es por violar leyes de inmigración a un asesino como este. Se ha cometido tanta impunidad. Hay tantas cosas que ellos tienen toda la fuerza. Estados Unidos tiene toda la fuerza económica y todo su poder, como se dice, su imperio, que ellos van a protegerse a ese hombre hasta lo último. Posada Carriles con estatus legal en Estados Unidos es un peligro. Si le dan un asilo en Estados Unidos, que yo espero que no sea así, eso es darle una plataforma de lanzamiento de acciones terroristas porque él lo ha dicho. Yo voy a continuar con mis actividades. Su libertad daría la luz verde completa a los fascistas. Y eso no puede ser. Arriba, la gente de Venezuela, se pide el alineamiento, avanzando, 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 a poco a poco, mantiendo el alineamiento. Tenemos certeza de que el batallón o los batallones de mercenarios que dirige Posada Carriles han estado elaborando planes de magnicidio, no solo en Cuba, ahora aquí en Venezuela también. Finalmente, el terrorista Posada Carriles obtuvo la libertad en un tribunal de Texas. No fue juzgado por ninguno de sus crímenes. No se respetaron los tratados internacionales de extradición. No se tomaron en cuenta los cientos de familiares y víctimas que siguen reclamando justicia. Maestro, cuéntame, ¿cómo se siente? Un mensaje al exilio cubano, maestro, dígame. Bien, bien todo, muy bueno. ¿Qué le parece como el exilio cubano ha luchado para que usted se haga en libertad? Muy bueno todo. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. ¿Se siente satisfecho? El señor, 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 señor��, señor, señor, señorọ Nanami. Bueno, yo escribí otra carta hace poco al fiscal general, diciendo que él no podía permitir la liberación de este individuo porque si se hace esto, la justicia norteamericana viola la ley internacional, un afronto a los derechos humanos. Seguiremos luchando para que se conozca quién es él, lo que hizo y por qué nuestra lucha. Gracias por ver el video.